Él tiene un don especial. Él sabe todo lo que pasa en las mesas de hoy. Lo escucha todo. Él sabe cuál es el comensal más apropiado para preparar la ensalada, sacar la hui de la heladera o encender el fuego. Él sabe quién hace ruido cuando come y cómo pedirle que cierre su boca al comer. Él sabe que el aplauso al asador debería ser igual de fuerte que el que pone la casa, lava los platos o cae con dos hui bajo el brazo. Él lo sabe todo. Él es el ángel de las mesas hui. Y está ahí aunque no lo veas. Por eso, tiene algo para decirte. Tengo Twitter y Facebook. Seguime.